Hola a todos, aquí CyberRunning con un tutorial del juego de Cyberpunk. Más o menos voy a hacer una guía rápida para los que apenas están comenzando a jugar este juego. En nuestro menú aparecen estas opciones que vendrían a ser creación, inventario, mapas, personaje y diario. En creación, al seleccionar, acá hay planos que son para crear las diferentes armas. De diferentes rangos, verdes, azules y morado o rosa. Verdes son frecuentes, azules son raros y violeta vendría a ser épico. Así que si uno selecciona un arma, acá le aparece un menú y dice necesitas esta arma en color azul. Tienes que tenerla anteriormente para poder construirla en versión épica. Y tener estos elementos que podes comprarlos o conseguirlos alrededor del mapa. Lo mismo con las demás. Se pueden comprar también los planos o los podes coleccionar en diferentes partes que los enemigos lo tienen. Luego están las mejoras. Por ejemplo, yo selecciono esta arma y me están diciendo que estos son sus efectos y estos son los que necesitas para mejorarlas. Entonces le das abajo a mejorar y aumenta de nivel. Un ejemplo que acá a los costados de las armas aparece en un círculo que está vacío y otro con color. Esto quiere decir, bueno, eso es que le equipaste algo al arma. Por ejemplo, una mira o un archivo como estos que vendría a darle una mejora. Así que eso sería la forma de creación y mejoras. Luego está el inventario. En el inventario tenés tres espacios para equipar armas. Acá hay otro ejemplo de las armas azules que son poco comunes, las raras y las legendarias. Estas se pueden conseguir en el juego comprándolas o fabricándolas también. Si no quiero utilizar un arma, selecciono acá arma cuerpo a cuerpo. Estas se pueden coleccionar a medida que va avanzando el juego o creándolas. Acá donde dice requisito te pide que se desbloquea subiendo el potencial de constitución. Aunque ahora llego a eso. Y luego aquí es donde hay accesorios y mods. Por ejemplo, yo selecciono el arma y tengo esta mira. Entonces cuando selecciono el espacio de la mira me mandan los mods y acá puedo intercambiarlas. Presionando triángulo puedo descartar esta que se agregó acá y equiparla. O otra nueva. Lo mismo va con los silenciadores o demás. Luego están los mods que vendría a ser una mejora. Por ejemplo, el PAX. Que el arma no sea letal. Este lo acabo de conseguir. No lo he probado. Pero bueno. Eso sería más o menos la parte de inventario de las armas. Acá están los espacios donde vas equipando objetos que vas consiguiendo a medida que vas jugando. O vas comprando, dependiendo de los locales. A veces para conseguir un equipo épico puedes hacer que pase el tiempo en un lugar. Dándole al reloj. Acá omitir tiempo. Y puedes esperar. Y a veces el equipo pasa de ser común a raro o épico. Luego, acá en atuendos, si selecciono atuendos, yo tengo el atuendo número 3. Bueno, acá yo puedo ponerle la ropa que yo quiera al personaje. Diseñarlo a mi gusto. Pero acá en atuendos, esto se hace desde la habitación del personaje, de mí. Entonces vas al armario y creas un tipo de atuendo en específico y lo dejas cargado. Así lo tienes ya preparado. Entonces cuando lo aprieto seleccionar el 2, cambia el atuendo que ya tengo armado en el armario. Lo puedo seleccionar así. Seleccionado con X y con triángulo seleccionar arriba para quitarlo. Esto sería el equipo común sin estar en el armario. Bueno, luego está el mapa. Que te da las diferentes misiones y cosas para hacer en el juego. Los cuadrados son como un punto de entrega para vender y depositar objetos. Por ejemplo, yo puedo depositarlo, pero si me arrepiento puedo volver a equiparlos. O para descartar equipos, ya que arriba donde dice 282 barra de 336 es el espacio que tengo en la bolsa para guardar cosas. Si llevo muchos objetos, el personaje se pone pesado y va cada vez más lento. Por lo tanto, una forma de estirarlos o depositarlos aquí y volverlos de plata o edis, como se llama en el juego. Los puntos azules son de viaje rápido. Uno tiene que moverse por la ciudad, entonces se empiezan a aparecer el lugar por donde cruzaste. Entonces aparece el punto, por ejemplo, en la calle Farrier. Si yo pase por aquí, se carga este punto, entonces cuando entre a una casilla que aparece con este punto azul, puedo ir a moverme a todos los puntos que aparecen azules del mapa. Si no pase por ese lugar, no se carga el punto de viaje rápido. Luego, están los símbolos de los matazanos, donde le compras equipo para mejorar el cyberware al personaje. Voy a eso. Aquí está el cyberware, que es con lo que vas mejorando a tu personaje. Que cuando vas a los matazanos, vas comprando objetos y le van dando modificaciones al personaje. A medida que vas avanzando, uno de estos objetos te va a pedir que subas de nivel, que ahora lo voy a explicar. Como por ejemplo, la garra de mantis. Estas son poco comunes. Las que son legendarias, te pide que tengas un nivel en específico de habilidades para poder equiparlas al personaje. O sea, va a tener que mejorar ciertas condiciones del personaje para poder activar ciertas habilidades. Acá, por ejemplo. Yo guardé algunos puntos aquí para explicarles. Hay doble menú en esta opción de subir de nivel. Por ejemplo, acá, manteniendo X, ven estos puntos que obtienen, que son de color dorado, se aplican a este menú. Yo no entendía en un momento por qué no se ampliaba. Y era porque acá tenía que apretar para poder activar estos atributos. Que vendría a ser mejoras en esta constitución, reflejos, habilidad técnica. Entonces, iba a ampliar la rama interna que tiene esto para mejorar el personaje. Por ejemplo, esto va con el ejemplo del cyberware. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el Sante Vistan, de mejorar la velocidad, desde que se ve en la serie de Edge Runners, de Cyberpunk, necesito reflejos. Entonces, le paso los puntos a reflejos. Entonces, si quiero habilidades de hacker, mejorar la inteligencia y constitución, que vendría a ser las aptitudes físicas, serían para los puños de gorila y demás. Y temple es como mejora en ninjutsu o técnica. Que ahora lo voy a seguir viendo. Pero, por ejemplo, si quiero cargar más puntos en constitución, aprieto cuadrado. Ahí subo el nivel. Si quiero subir la inteligencia, aprieto cuadrado. Y así. Y voy mejorando diferentes habilidades que tiene el personaje. Habilidad técnica, más que nada, es para creación e ingeniería. Que era lo de mejorar las armas. Luego, está el diario, que acá te explica más o menos, la misión principales que tienes. Los trabajos secundarios, los encargos que te piden, los diferentes contratos que haces con diferentes personajes que están en el mapa. Y si quieres seleccionar este, aprieta seguir trabajo. Acá hay un ejemplo que les quería mostrar. Que uno de los encargos que hay es de, a ver, de Regina Jones. Esta te pide que, la mayoría de los trabajos que pide, es de capturar a los ciberpsicópatas, los que pierden el control. Eso se aparece en el mapa. Acá. Hay uno. Acá hay un ejemplo que dice peligro. Que es peligro y es alto. En esto que te dice eso, significa que necesitas subir más de nivel para poder vencerlos. Si no, tienes posibilidad de ganarle. Un ejemplo. Cuando tú te enfrentas a ellos, tienes que derrotarlos, pero no matarlos. Porque si no, pierdes plata. Es una de las opciones, una de las cosas que tienes que cumplir para ganar más dinero. Yo, por ejemplo. Aquí. Una de las armas que tengo se llama Fenrir. Esta arma, daño término, tiene. O sea, que quema el personaje. Si ese efecto continúa en el personaje, hay posibilidad de que el personaje muera, después de haberlo derrotado. Entonces, hay que no utilizar estas armas en el último momento que vas a derrotar al enemigo. Bueno, como continuaba diciendo, acá al costado de la izquierda aparecen dos opciones. Una es llamar el auto, que con un solo clic aparece. Pero si lo mantienes pulsado, aparecen las opciones de los diferentes autos que consigue. Cumpliendo diferentes misiones se puede lograr, o si no, a ciertos puntos marcados del mapa, puedes conseguirlo, o si no, comprarlo más adelante. Luego, al presionar el botón de la flecha de abajo, puedes hacer llamar a los contratistas para cumplir misiones, o a amigos para continuar con la historia. Si apretas X, lo llamas Y con cuadrado. Ves el menú de mensajes, y te va explicando lo que tienes que hacer en cada una. Y si no, acá te muestra las diferentes cosas que venden, como por ejemplo, autos. Para comprar estos autos, simplemente vas al mapa. Y donde ves acá, es donde está el auto para comprarlo. Por ejemplo, acá necesitas 58.000 edis. Entonces, lo reúnes, vas al punto de entrega, presionas cuadrado y compras el auto. Luego están comprar departamentos, que eso no lo he hecho. Y bueno, hay... Demasiadas cosas por hacer. Después, el diario tiene lectores. Estos lectores son como información que tiene algún personaje cuando lo derrotas, o están en el medio del camino. Que es información, o hay a veces componentes de hackeo, o información que se la tienes que pasar por mensaje a tu aliado. Por ejemplo, a Takemura, un ejemplo. Le vas escribiendo, te van a dar dos opciones de escribir, y tú apretas X y directamente le manda el mensaje de lo que estaba escrito en el archivo. Yo recomiendo, más que nada, a la hora de jugar, que empiecen a subir de nivel, porque cada vez a diferentes zonas del mapa se pone más complicado, y a veces no puede seguir. Entonces, conviene hacer misiones simples antes de avanzar y subir en esto, y equipar nuevos objetos al personaje. Si no, le va a costar, le va a ser muy difícil avanzar. Si no tienen las habilidades correctas. Bueno, eso fue todo. Aquí se pide Cyber Running. Hasta la próxima. Saludos.